Más temprano el embajador de Venezuela ante la OEA, Roy Chaderton, realizó su intervención en la ascensión ordinaria del Consejo Permanente de esta organización. Escuchemos. Señor Presidente, Argentina, Brasil y Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Guatemala y El Salvador, Costa Rica, Haití, Nicaragua, Honduras y Panamá, Norteamérica, México y Perú, Cuba y Canadá. Esta no es la letra del himno de las Américas que los niños de mi generación cantábamos en la escuela, pero sobran dos y faltan dos. Falta República Dominicana, no sé por qué. Y Puerto Rico, sí sé por qué. Esta es la lista de países invadidos, desestabilizados, ocupados, bombardeados, desmembrados o con gobiernos democráticos derrocados por la dictadura imperial a partir de 1846. Quiero decir, solamente en nuestro continente. Veamos algunos ejemplos, ejercicio de memoria. República Dominicana, invadida tres veces, sí está incluida en la interminable lista de países soberanos martirizados por el imperio. En 1965, cuando fue derrocado el socialdemócrata Juan Bosch, la OEA convalidó la ocupación por 20.000 marines de la ridículamente llamada Fuerza Interamericana de Paz, comandada, entre comillas, por un general latinoamericano. No olvidemos tampoco, en una recopilación algo desordenada, la invasión de Grenada, gran oportunidad para acribillar a cooperantes cubanos. Ni la invasión de Panamá, donde borraron del mapa un barrio entero llamado Chorrillo, con miles de muertos, cuyos compatriotas todavía esperan un pronunciamiento válido de la CIDH. Recordemos a Puerto Rico, bajo dominación colonial por más de 100 años, sufriendo de pobreza extrema, desempleo, inseguridad, represión brutal de marchas estudiantiles y violación de los derechos humanos por parte del FBI, en medio de grandes escándalos de corrupción. Y Cuba, bloqueada por más de 50 años y forzada a sufrir la ofensa de un campo de concentración imperial en su propio territorio, ante la vista benévola de la CIDH. Por su parte, Nicaragua y Haití sufrieron tres invasiones militares y a Guatemala le derrocaron su gobierno socialdemócrata de Jacobo Arbenz para favorecer a la United Fruit Company. ¿Alguien recuerda al púlcro demócrata revolucionario Salvador Allende? ¿O a la CIA? ¿O al papel de la CIA? ¿Y a Henry Kissinger en esa ocasión? Estoy recordando algo muy curioso. Creo que fue a finales de los años 40 en Argentina. Un nuevo embajador de los Estados Unidos, consecuente con la política imperial, dijo algo así como que estoy destinado por la providencia a derrocar al gobierno Farrell Perón. Después creo que vino una elección, el candidato era Perón y el pueblo argentino tuvo que escoger entre Braden y Perón. Perón, Perón. ¿Y las Malvinas? Recordemos que el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que era un autoengaño de todos nosotros, murió de hecho, de derecho posteriormente, a raíz de la incursión en el espacio geográfico contemplado en el Tiara por parte del Reino Unido de Gran Bretaña y Irlanda del Norte. En ese entonces, el imperio ofreció todo tipo de apoyo de inteligencia a las tropas británicas durante esa incursión y también además probablemente, como recibían información satelital, los británicos, mis distinguidos antepasados, parcialmente, probablemente hayan recibido la localización satelital del acorazado belgrano, ubicado fuera de la zona de exclusión establecida por las propias fuerzas británicas y donde murieron cerca de 300 jóvenes marineros. Estamos hablando de una patología de Estado, la adicción a la guerra y, por supuesto, a la subversión y a la desestabilización. Sabemos de Vietnam y Corea, en una perdieron y en otra empataron, del sabotaje a movimientos de liberación al sur de África, de la destrucción de Libia y el apoyo a los terroristas sirios, del bombardeo del único laboratorio fabricante de medicamentos en Sudán, uno de los países más pobres del mundo, en busca de una fábrica de explosivos basado, la búsqueda, en un error de inteligencia de la CIA. Todavía la están buscando como siguen buscando las armas de destrucción masiva en Irak. No olvidemos tampoco la explosión de dos bombas atómicas que en un lapso de muy pocos días mataron a más de 400 mil civiles. Un dicho inglés que valoro mucho proclama el hecho de que yo no sea paranoico no significa o no quiere decir que no haya nadie allá afuera acechándome. En efecto, el domingo pasado lo comprobé. Yo estaba flojeando en mi casa preparándome preparándome para almorzar cuando recibí una llamada del acechador. En este caso, el que ejerció la función por instrucciones de la señora Jacobson fue el señor Alexis Lee, subsecretario adjunto para asuntos de América del Sur. Y la llamada fue para decirme en un tono amable y caballeroso como corresponde un diplomático de carrera y algunos que no son de carrera también pero han recibido buena educación en casa. Que nos atuvió... Eran varias exigencias del Departamento de Estado para decirnos que nos atuviésemos a las consecuencias internacionales si llegásemos a capturar al señor Leopoldo López. Y eso me hace pensar recordar a uno de mis favoritos personajes que hoy cumple años por cierto. Felicitaciones, Presidenta Kirchner. quien dijo alguna vez no es poca cosa no es poca cosa que para una democracia soberana que está luchando por establecer la justicia social en medio de una oleada permanente y recurrente de sabotajes recibir una llamada de un emisario del imperio para decirnos que nos atengamos a las consecuencias ya por allí se coló algo la carta democrática estamos tratando de utilizarla desde hace años y comenzaron en Bridgetown barbados a los pocos días de haber sido derrocado el presidente Chávez todavía no han podido están buscando voluntarios en nuestra comunidad latinoamericana y del Caribe desde hace más de 15 años y esto tiene que ver con la paranoia a partir de la gran victoria democrática de Hugo Chávez Venezuela ha sido sometida a todo tipo de agresión por parte del imperio y servidores salvo una invasión militar directa para la cual ya están preparados ya tienen elaborada la hipótesis de guerra y esperan contar con el auxilio de algunos políticos venezolanos si dispuestos a apoyarlos guerra mediática golpe militar todo esto en 15 años sabotaje petrolero sabotaje eléctrico zancadillas diplomáticas desconocimiento de victorias electorales limpias penetración de marchas estudiantiles por cierto esto de las marchas se repite en diversos países del mundo con el mismo esquema con el mismo guión pero creo que hay una hay dos excepciones en cuanto al tratamiento de de marcha una es en Canadá donde la represión contra los estudiantes quebequenses que reclamaban algunos derechos y el alza de las tarifas estudiantiles fue reprimida no solamente a palo limpio con gases lacrimógenos sino también a través de instrumentos jurídicos inhibidores o supresores de la libertad de ilimitadores de la libertad de expresión eso por supuesto es algo que pasa fugazmente en la memoria y de eso no se ocupa la CIDH ni es tema que haya sido traído acá y también para no irnos no muy lejos el tratamiento dado al 99% en las manifestaciones de Wall Street donde creo que en un solo día o fin de semana arrestaron y le cayeron a palos nuevamente perdónenme la rudeza de la expresión le cayeron a palos y llevaron a prisión a cerca de 700 estudiantes sin contar con el gusto que se dio la policía de Oakland en California rociando con gas pimienta a un grupo de estudiantes sentados en la sobre la grama del o el pasto o el césped como decimos en español de un parque de la ciudad de Oakland no sé si tienen las imágenes pero era muy curioso la tranquilidad con que se esparcía el gas pimienta que más tengo aquí es que tengo tanto penetración de marchas estudiantiles y ahí estuvimos síganle la pista a Ucrania síganle la pista a las manifestaciones que de vez en cuando se producen en la Federación de Rusia siganle la pista a Tailandia ocurren cosas interesantes bueno tengo más promoción de desestabilizadores civiles manipulación de artistas y personajes públicos hasta Rihanna apareció por allí preocupada por la situación de Venezuela y estamos a la espera de algún comunicado de Justin Bieber agitación era violenta subversión de policías locales de eso hemos tenido campaña de difamación y siembran de estado de pánico a través de los medios y retos sociales por cierto que la primera difamación es presentar a través de la coordinación de la dictadura mediática y con CNN a la cabeza a Venezuela como una dictadura ayer no sé si consultaron a alguien CNN proclamó al señor Leopoldo López como líder de la oposición yo entendía que él es el jefe de un partido llamado Voluntad Popular que es algo así como el quinto partido en importancia y el líder de Voluntad Popular pues no acata la voluntad popular del pueblo de Venezuela reiterado a través de incontables elecciones que han ratificado el mandato dado a los líderes oficiales del país siempre ha estado si a través de los medios y redes sociales las están utilizando mucho para sembrar el pánico también con montajes por ejemplo represión en Egipto entonces aparece atribuida a Venezuela fotos de hechos violentos ocurridos pues también los atribuyen a Venezuela eso ha ocurrido más de una vez inclusive en una ocasión CNN invitó al asesinato del presidente de la república en un montaje donde lo colocaron al lado de eso fue hace como 5 o 6 años de Osama Bin Laden quien todavía no había muerto y después pidieron excusa como era de esperarse un país democrático bajo un proceso revolucionario que ha triunfado en 18 elecciones impecables con acompañamiento internacional y que ha perdido solo una de esas elecciones bajo un clima de extrema libertad de expresión y desbrozando el camino hacia la justicia social representa un ejemplo muy peligroso para los intereses de la dictadura imperial intolerante con aquellos de quienes se espera vanamente obediencia y sumisión colonial a raíz del frustrado golpe de estado callejero mediático de los últimos días se ha desatado en aquelarre la furia cómplice de las instituciones y personajes más tenebrosos o hipócritas de la comunidad internacional convocados para estos efectos organizaciones de fachadas instaladas en Washington imaginen ustedes cuantas bien financiadas desde esta capital no están involucradas en esta desestabilización de Venezuela en Washington Latinoamérica y Europa medios neofachistas y racistas creanlo o no lo crean ya el Washington Post tradicional no existe el neoliberalismo se ha impuesto y el Washington Post que alguna vez descalificó al presidente Evo Morales por su condición de indígena eso fue un editorial del Washington Post hace varios años yo estaba aquí o el país de Madrid que hizo un montaje en primera página con una falsa foto del presidente Chávez agonizante sobre una mesa de operaciones fanáticos religiosos escuchen me voy a referir al programa religioso más popular de los Estados Unidos no sé si se llama los 100 los 200 el predicador Pat Robertson que con un sentido administrativo que yo diría hasta sabio propuso asesinar al presidente Chávez para hacer ahorros en gastos militares esto no lo entiendo porque contradice la política y los intereses del complejo militar industrial ahora también corporativo y mediático y académico en algunos casos que dos días antes de la entrega del poder al presidente John Kennedy denunció un personaje no cualquiera denunció el presidente saliente Dwight Eisenhower presidente de los Estados por ocho años republicano general de cuatro estrellas héroe de las fuerzas aliadas en la segunda guerra mundial pero que vio con horror como su país iba a ser controlado por el complejo militar industrial que es exactamente lo que está pasando ahora entonces no entiendo a Pat Robertson porque está con este sistema pero quiere evitar gastos militares a menos que esté pensando en gastos como la empresa Halliburton que desde armamentos equipos electrónicos hasta hamburguesas preparó para la fuerza de los Estados Unidos en Irak un gran negocio vinculado al ex vicepresidente Dick Chene y bueno el Clarín de Buenos Aires o el universo de Guayaquil es un ejemplo telenoticiero como NTN 24 de Bogotá controlado por periodistas venezolanos guerreristas incendiarios y aliados con el expresidente Álvaro Uribe y no puedo dejar de olvidar a la mafia cubanoamericana del estado de la Florida refugio vergonzoso de la escoria de empresarios y exgobernantes corruptos y de terroristas internacionales protegidos por una justicia politizada mientras guardan en prisión injusta agentes antiterroristas como los cinco de Cuba señor presidente no he hecho sino describir algunos antecedentes del imperio que está detrás de la conspiración desestabilizadora que en repetidas ocasiones ha fracasado en su intento por cubrir con fuego y sangre las calles de Venezuela con apoyo en algunos casos de paramilitares importados como ya ha ocurrido somos un pueblo de paz en más de 200 años de historia de Venezuela nuestro país es el único país del continente latinoamericano que nunca ha tenido una guerra con ningún vecino la única vez que las tropas venezolanas cruzaron nuestras fronteras fue para llevar la libertad a nuestras naciones hermanas durante nuestra primera independencia del anterior imperio ahora vamos por la segunda para liberarnos del imperio de hoy somos agentes de diálogo y esto responde a los que hacen el llamado al diálogo ah olvidaba otra cosa otro de los ejemplos interesantes el Perú en 1969 amenazaron al Perú con aplicación de muy severas sanciones porque se perdió la página 9 si mal no recuerdo de un contrato con la IPC International Petroleum Company y la amenaza fue tan severa que el gobierno de Venezuela tomó la decisión dura de solidarizarse con el gobierno peruano del general Velasco Alvarado y del canciller Mercado Jarrín pero volviendo al 2002 después en el 2002 después de su derrocamiento por 47 horas con apoyo imperial no Chávez sino el golpe el presidente Chávez nuestro comandante supremo y hombre de paz abrió el diálogo con todos los partidos políticos de la oposición y representantes de las comunidades católicas protestantes y judías desafortunadamente ya falta menos señor presidente nuestra oposición decidió alejarse y calentar la calle ese es el término que usan hasta llegar al sabotaje petrolero que paralizó nuestra economía por más de tres meses en el 2002 y 2003 hasta extinguirse en la soledad final de un grupo de generales y almirantes golpistas que languidecieron en una plaza pública de la zona rica de Caracas en espera de un apoyo popular o internacional que nunca llegó Nicolás Maduro también es un hombre de paz dos meses antes de la actual intentó una golpista pero después de la abrumadora victoria del gobierno en las elecciones municipales nacionales invitó al palacio de gobierno a todos los gobernadores y alcaldes de oposición y a partir de allí comenzó un diálogo sobre temas de interés apremiantes como la seguridad la producción agrícola el abastecimiento y otros sin embargo como el alacrán cuya naturaleza es inmodificable volvieron a la carga infiltrando manifestaciones estudiantiles estoy diciendo mientras el diálogo ha estado yendo en curso sin embargo el quinto partido de la oposición se atreve a retar a la voluntad popular porque tiene apoyo en esta capital donde se asientan nuestras embajadas o misiones y algunos otros poderes y apoyados por pistoleros e incendiarios que han causado varias muertes y heridos antes de la invocación de un audaz desquiciado que representa por cierto señor presidente solo una pequeña parte de la oposición este incendiario irresponsable cuya acción ha generado unos cuantos muertos como en otras ocasiones muertos que por cierto son atribuidos de inmediato por los canales internacionales al gobierno de Venezuela yo les recuerdo a raíz del desconocimiento de la victoria del presidente Maduro en abril del el 15 de abril de del año pasado turbas de ultraderecha salieron a cazar chavistas 11 muertos incluyendo dos niños y no recuerdo que alguien haya venido aquí a expresar preocupación porque en Venezuela se da el caso muy extraño de que la oposición persigue al gobierno mientras con la intención intenta derrocarlo por cierto señor presidente este incendiario responsable esto ya lo dije que ayer fue ungido por CNN como el líder de la oposición venezolana vean café de la mañana de ayer dirige un partido golpista llamado voluntad popular precisamente es la voluntad popular la que decidió que Nicolás Maduro es el jefe de estado de Venezuela hasta el 2019 que 21 de 24 gobernadores de estado son miembros del partido socialista unido de Venezuela y que más del 56% de los votos en las recientes elecciones municipales favorezcan a la alternativa socialista el gobierno bolivariano señor presidente nosotros los bolivarianos y chavistas gente de paz permaneceremos abiertos y permaneceremos al diálogo entre el sector entre el gobierno y el sector democrático de la oposición entre la legalidad y la legitimidad por una parte y la disidencia responsable y la protesta democrática por la otra también continuamos abiertos al diálogo mutuamente respetuoso con el gobierno de los Estados Unidos de América sin embargo hay algo muy curioso en varias ocasiones hemos aceptado iniciativas del gobierno de Estados Unidos para normalizar las relaciones y eso incluye algunas conversaciones secretas en algún lugar misterioso de Washington en el bar de un hotel donde las conversaciones no podían ser grabadas creo yo ingenuamente y bueno en una de esas conversaciones por cierto donde uno se encuentra con diplomáticos que no manejan algunos temas sofisticados de Estado sino que prefieren los temas de carácter administrativo bueno los dos días de esa conversación apareció un artículo del señor Royal Noriega en alguno de los medios que utiliza dando detalles de esa conversación super secreta que tuve eso se vino abajo como ciclo de conversaciones por una declaración muy desafortunada del señor presidente Obama a quien le testimoniamos nuestro respeto pero que expresó de una manera muy muy desafortunada por no decir inhumana algunas opiniones sobre la enfermedad del presidente Chávez y de paso leyó la cartilla que le preparan al departamento de Estado donde se se dice que Venezuela en Venezuela no hay libertad de expresión yo los invito a todos bueno pregúntenle a sus embajadores y vean en Google y en Internet como la mayoría de los medios en Venezuela televisivos y de prensa y radio están en manos de una empresa privada muy inclinada al golpismo por cierto y después vino otra ocasión restablecimos el nivel de conversaciones y entonces uno de esos excelentes diplomáticos que a veces escogen en los Estados Unidos en una interpelación ante el el Senado de este país pues dijo que una de su misión en las Naciones Unidas iba a ser enfrentar a Irán e Irak otra vez o sea estoy hablando de iniciativas tomadas por ellos que ellos mismos con su multiplicidad o con su pluralidad de voceros terminan destruyendo sin embargo como no estamos interesados en ganarle una guerra a los Estados Unidos pues preferimos seguir conversando cuando haya una disposición transparente finalmente al señor secretario general quiero manifestar nuestra gratitud por sus llamadas para expresar esta vez de manera respetuosa su preocupación por las noticias de Venezuela Venezuela vive una revolución democrática estamos pagando un alto precio por eso y lo vamos a seguir pagando nuestro pueblo ya conoce la justicia social apoyada sobre la ley y el respaldo de los fusiles de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es decir inspirados en los valores democráticos participativos herencia de Hugo Chávez el libertador del pueblo gracias señor presidente